El Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid y su proyecto europeo Crossing Stages participan en el Festival Eñe con la acción escénica Mitos de la Lengua. Las actividades tendrán lugar el 21 y 22 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes y en el Barrio de las Letras de Madrid. La primera de ellas, Almas y Paisajes, interpretada por el Grupo de Teatro de la Institución, conmemora el 150 aniversario del nacimiento de un amuno con la puesta en escena de sus sonetos. En Susurrantes, una acción centrada en encarnar los mitos de la lengua castellana, los transeúntes podrán recibir en vivo textos recitados al oído por miembros de la comunidad universitaria situados en distintos puntos del Barrio de las Letras. La actividad contará además con una aplicación de realidad aumentada para smartphone y tablet que propone hacer un recorrido poético por el barrio permitiendo al receptor el acceso al susurro una vez que desaparezca el intérprete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.